Bien, nos encontramos a día 18. En el año 2016, queremos hacer el día de hoy un pequeño agregado de información para los que tal vez todavía lo desconocen. En esta zona del ala, vendría a ser norte de la Catedral de Lima, hacia la parte inferior, se ubicaba justo por debajo de esto, en la zona intermedia entre lo que es el arzobispado y la catedral, el gran monumento que representaba a Francisco Pizarro. Justo está en la zona media, ahí es la zona blanca. Ahí se ubicaba una base sobre el que se levantó el monumento, que por muchos años estuvo instalado en este lugar. Luego sería trasladado a la mano, en este caso sería al frente, casi de la catedral, cruzando la plaza, para ser ubicado a un costado del Palacio de Gobierno. Bueno, esto actualmente también ha sido reubicado, puesto que ahora se encuentra ahí la Plaza de la Bandera, y vamos a pasar en breve a revisar el lugar. Catedral, estamos en enero del año 2006, rememorando prácticamente la Fundación Española de Lima. Lima, el 18 de enero de 1535. Pasaremos también a observar luego, en el Parque de la Muralla, el monumento donde está ubicada actualmente, él, justamente esta estatua de Francisco Pizarro, que representaba a Francisco Pizarro, en muchos hay una discusión referente a esto, si es realmente Pizarro o fue Hernán Cortés. Pero en suma, aquí fue traído como tal. La Piedra de Taurichusco se encuentra ubicada, cruzando la plaza, al frente justo a esta catedral. También pasaremos a ver en breve ese lugar. Bien, estamos ubicando entonces a la parte donde se centraba, vamos a cruzar esta zona, estas escalinatas son tres, seis, ocho escalinatas, que están por encima del nivel del suelo. Bueno, lo vemos ahí. Justo donde está aquel muchacho en medio, el solitario, es donde se ubicaba la base o el pedestal de ese gran monumento que estamos mencionando, que se relacionaba a Francisco Pizarro. Vamos a ubicarnos más o menos en un lugar aproximado al mismo. Sí, estamos sobre la torre norte de la catedral y vamos a colocarnos o vamos a ubicar justo en el lugar donde se encontraba esta estatua de Francisco Pizarro. Miraremos ahora hacia Palacio de Gobierno. Gracias por ver el video. 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 Nos referimos al monumento a Francisco Pizarro. Por mucho tiempo fue criticado. Su posición allí en el parque de la muralla. Una estructura, una estructura muy sólida, ubicado ahora en un extremo de esta plaza, con el fondo, vamos a verlo en el fondo exacto del cerro San Cristóbal. Allá, como podemos apreciar, tras esa pequeña carpa en la zona. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.